Gracias por el contacto. La alcaldesa del municipio Córdoba, Virginia Viva, señaló que son cuatro los elementos que motivaron a que los tachidenses decidieran salir a elevar su voz de protesta. Explicó que el despliegue policial y militar solo responde al miedo existente en el gobierno nacional por su salida a través del voto popular. Nosotros siempre comprometidos con la lucha, nosotros siempre comprometidos con los venezolanos y con la lucha social, le hacemos el llamado a todo el pueblo de Tachire, a todo el pueblo de Venezuela a que se suma este llamado a nivel nacional. Nosotros le decimos al pueblo de Caracas y le decimos al pueblo de Venezuela que cuente con el movimiento estudiantil unido y organizado. Nos mantenemos en pie de lucha junto a toda la sociedad civil tachirense, con los partidos políticos, los gremios, la juventud, los médicos, los transportistas, las amas de casa, los taxistas. Todos juntos estamos hoy aquí en el obelisco de los italianos de la ciudad de San Cristóbal, brindándole apoyo a los compañeros de la ciudad capital y en todo el territorio nacional en general. También rechazaron las acusaciones del gobierno regional sobre una supuesta agenda desestabilizadora, puesto que afirman no pretenden generar ningún hecho de violencia. Es el aporte a esta hora y con ello retornamos a Caracas. ¡Gracias!